A bordo del buque Escuela Esmeralda, se realizó el lanzamiento del libro La Corveta Esmeralda de Prat, escrito por el capitán de navío El Retiro, Carlos Tromben Corbalán. Ingeniero naval mecánico y doctorado en Historia Marítima, investigó aspectos desconocidos de la nave, que se hundió en Iquique. Él hizo una investigación en base a dibujos, en base a fotografía, en base a entrevistas de ciertas personas que tenían conocimiento sobre la materia, en base a cartas, testimonios sobrevivientes de la Esmeralda, y también con visitas al extranjero, donde él obtuvo planos de buques similares. Era un buque de la época, moderno, construido especialmente para Chile, pero los rápidos cambios tecnológicos que hubo en ese periodo, lo dejaron obsoleto al poco tiempo. La investigación de Tromben ha permitido dilucidar varias dudas sobre la corveta de Prat, que llevaron a errores en su representación artística. Pero para su autor, la obra es mucho más que una rectificación histórica. No es necesariamente una obra erudita, ni tiene el objetivo de rectificar cosas. También lo tiene, pero principalmente es dar a conocer el buque a todos los chilenos. La publicación forma parte de los esfuerzos realizados por la Corporación de Patrimonio Marítimo de Chile, con el apoyo de la compañía minera Doña Inés de Coyahuasi, para rescatar el legado del buque de Prat, que incluye la réplica, a escala 1 a 1, construida en Iquique. Para nosotros ha sido fundamental, ha sido un trabajo que partió hace unos 5 años atrás, es parte de nuestro programa de responsabilidad social, donde nosotros buscamos apoyar la cultura, el relevar el valor histórico de una serie de actividades que tenemos nosotros en Iquique, y que ha tenido un tremendo impacto lo que hemos hecho con la réplica de la corveta Esmeralda, y también con el lanzamiento de este libro. Creemos que ha sido un real aporte a la educación en el país. Un aporte no solo a la cultura, sino también al turismo, porque la réplica de la Esmeralda se ha transformado en uno de los principales atractivos del norte del país. Bueno, en forma indirecta ha generado, en verdad, bastante actividad desde el punto de vista turístico, no solamente turistas nacionales, sino que también hemos visto muchos extranjeros que se han interesado por conocer la réplica de la corveta Esmeralda y conocer su historia. Y lo que nos ha llamado mucho la atención es la cantidad de visitas que ha tenido. Nosotros nunca esperábamos que iba a tener una cantidad de visitantes, como por ejemplo 7.000 visitas en enero de este año, 7.000 en febrero. Ya llevamos 57.000 visitas del momento que lo inauguramos, casi a fines del mes de mayo del año pasado. Para este año, se seguirá enriqueciendo el Museo Esmeralda con muebles y utensilios de la época, por ejemplo, una réplica de los diarios que se publicaron en vísperas del combate naval.